bueno mi querido gente amigos un saludo a todos ahorita quiero saludar a cada uno de ustedes los que ve este vídeo pero estoy mostrando un poco los lugares donde voy a dar un corrido ahí en el centro de houston y por el día de hoy porque hoy es un día de feria para nosotros aquí en estados unidos porque es la opción de gracia verdad entonces por eso que vino a dar la vuelta aquí en houston pues espero que le guste usted porque estoy enseñando un poco los lugares porque cuando uno está en su país pues nada quiere conocer el lugar aquí en estados unidos verdad pero por eso a través del vídeo pues lo quiero mostrar un poquito con ustedes les quiero compartir verdad espero que disfruten verdad y por eso que me atreve que quiero saludar a cada uno de ustedes y ojalá que donde 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 se encuentra en estos días pues que dios me lo vendía a cada uno de mis suscriptores y mi gentes en diferentes países y lugares donde estén y espero que les guste el vídeo y esto va para todos mis paisanos allá en los estados unidos juro soberano y ya Música 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 Música